Con el compromiso de conjuntar esfuerzos entre gobierno y sociedad civil para mejorar las condiciones de los grupos vulnerables, el INDESOL fortalece acciones, políticas y servicios para apoyar con recursos federales proyectos que incidan en prevención y atención de las problemáticas sociales, siempre con el propósito de contribuir a lograr el desarrollo humano y una sociedad igualitaria. María Angélica Luna Parra, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, comenta. Llegamos a registrar 30 mil organizaciones en todo el país. Esto es una gran plataforma de acción solidaria que está activa en el país. Y hay más de 30 programas federales que pueden ser canalizados a las organizaciones de la sociedad civil o a través de ellas para promover la productividad, para promover el cuidado ambiental, para promover o luchar por los derechos humanos, para luchar por la igualdad de género, para prevenir y atender la violencia. Y yo creo y tengo una fe inmensa en que las organizaciones de la sociedad civil tejen y retejen todos los días el tejido social. Para avanzar hacia un México incluyente que promueve y respeta los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y la participación ciudadana son líderes y agentes de cambio que con sus iniciativas logran garantizar la cohesión social y mejoran las condiciones de vida de la población. A mí me dicen cuál es la prioritaria, es que fomentan y mantienen el tejido social. Generan modelos de interacción muy integrales y muy cercanos. Eso es gran parte de lo que aportan a la sociedad. Otra aportación muy importante que nos da la sociedad es que pone temas en la agenda que no hubieran estado de ninguna otra manera. Y esto solo se constata en campo. Nosotros subimos el nivel de visitas de 20% a casi 40% de los proyectos apoyados. Con esta mayor coordinación vamos a articular los esfuerzos de miles de personas que trabajan en diversas organizaciones, haciendo algo por los demás, haciendo algo por su región, haciendo algo por algún ideal que en algún momento se plantea.